Bonito día, soy Ninfa Vega de Escuela de Gestión Estratégica EGE. Ayudo a profesionales y empresas a incrementar sus resultados de seguridad y salud en el trabajo. Si estás viendo este video es porque al igual que yo, crees que es posible hacer mejor las cosas, recorrer un kilómetro más, revisar los procesos, aportar verdadero valor, que incremente los resultados positivos y disminuya los reprocesos, aumente la satisfacción de los trabajadores. Si ya tenemos empresa, ¿por qué conformarnos con seguir haciendo lo mismo y obtener los mismos resultados de siempre? Definitivamente estás en el lugar correcto. Durante los últimos 15 años me he dedicado a acompañar a más de 50 empresas en la mejora de sus procesos. Lo que he aprendido con ellos me ha permitido construir metodologías propias que te llevan a crear sistemas de mejoramiento que aportan verdadero valor, te hacen más fácil el camino, te ahorran errores y alinean el sistema con la estrategia corporativa. Te llevamos de la mano de manera práctica y fácil para que saques el mejor provecho de los competencias, saberes, talentos de tus equipos de trabajo. Yo estoy esperando tu mensaje. ¿Cuándo empezamos a construir una mejor realidad para tu empresa? Escríbeme ya.